Amigos, este video me lo han solicitado en varias oportunidades en el día de hoy. No me preparé para esto. El presidente hace la toma de posesión o va a su proceso de toma de posesión en un modelo Tesla. El Tesla Model S es el buque insignia de Tesla. En República Dominicana hay de 5 a 7 Tesla aproximadamente Model S. Porque en la marca en general hay de 63 a casi 80 vehículos de esta marca. Pero olvidándonos de que el vehículo puede acelerar el 0 a 100 en menos de 5 segundos. Y un montón de gadgets que la autonomía de más de 400 kilómetros. Olvidándonos de todo eso. Es un mensaje claro a la movilidad eléctrica de que se va a apoyar este tipo de tecnologías. Que es alguien que está pensando muy distinto. O sea, es como nadie nunca había hecho eso. Entonces, él quiere hacer las cosas diferentes. Eso es como dentro del mensaje. O sea, reducción del consumo de hidrocarburos. Reducción de las emisiones de gases. Ecomovilidad. Apoyo a todo eso. Qué bueno. De verdad, qué bueno. Que esto sucediera. Y mira qué manera tan sutil de llamar la atención. Yo creo que le va a ser muy útil. Porque como esos vehículos no emiten sonido y son tanta paz. Yo creo que él va a necesitar mucha paz para manejar tantas situaciones. Que como a cualquier persona que tiene una posición de dirección. Se les presenta. Así que nada. Mi nombre es Guarua Viñas y un abrazo para todos.